¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarle en este espacio informativo. Estamos arrancando las noticias de Grupo Martínez Radio, GMN a través de la consentida, en el 104.3 de su radio en FM y también en el 95.9 que es FE Activa. Esperando que se quede con nosotros, estamos arrancando una semana más. Esta semana ya prácticamente la última de marzo, estamos al 29 de marzo del 2021 y pues es la Semana Santa ya prácticamente, la semana mayor. Buenos días a todos los que nos escuchan aquí en Piedras Negras, 5 manantiales, sur de Texas, Carbonífera también, Ciudad Acuña, en todos los puntos a donde llega la señal de GMN. Muy buenos días, Rox. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, muy buenos días a todo nuestro auditorio que ya nos está acompañando desde esta mañana, 7 de la mañana con 8 minutos aquí. Esta es la última semana también en que estamos así en diferente horario. Ya para el próximo domingo, para el próximo sábado, es que el resto de la República ya se acomoda con nosotros en este horario de verano. Por lo pronto, 7 de la mañana con 8 minutos y pues en estos momentos 12 grados centígrados, 54 grados Fahrenheit. Está fresco y hay un panorama hermoso ahí afuera con la luna llena que tenemos. Me parece que es la luna de gusano, lo estuve leyendo ayer, pero ya le estaremos comentando un poquito más adelante acerca de eso. Ahorita se lo comento, ahorita que le dé todos los detalles del pronóstico del tiempo. Pero por lo pronto, si va a salir, pues prepárese con algún suetercito ligero para este lunes. Muchas felicidades a todos los cumpleaños de este 29 de marzo y también para los que se llamen Segundo Catalina. Hoy es el día de su santo. A todas las Catalinas, feliz día. Que se la pasen de maravilla en este inicio de semana. Son las 7 con 9. Pues compartimos con ustedes los titulares de las noticias. Perro le desfigura el rostro a un niño de dos años en el municipio de Zaragoza, Coahuila, en el sector de los cinco manantiales, cuando el menor se encontraba jugando con la mascota en el patio de su vivienda y de pronto el animal le atacó en repetidas ocasiones la cara. Sufre sobredosis otro menor de edad por la metanfetamina conocida como Cristal. Un jovencito de 13 años de la colonia Gobernadores en esta frontera donde tuvo que ser trasladado de urgencia por sus padres al Hospital General Salvador Chavarri. Madre denuncia ante la Fiscalía Regional que su propio hijo le robó su cartera con varias tarjetas de crédito efectivo, también presumiblemente para adquirir drogas. Así es que, de acuerdo a sus declaraciones, el joven ya se encuentra perdido en el mundo de la drogadicción. Otro suicidio, lamentablemente, aquí en Piedras Negras se quita la vida de un hombre ingiriendo gasolina de 39 años de edad de este hombre en la calle Cuauhtémoc del sector Mundo Nuevo a donde acudieron elementos de la Cruz Roja, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. Se trata del quinto suicidio de este 2021 aquí en Piedras Negras. Arde taller de enderezado y pintura en Villa de Fuente fueron vecinos del establecimiento, propiedad de una mujer, quienes le alertaron de lo que estaba ocurriendo tanto a ella como a los servicios de emergencia para que enviaran rápido la unidad de bomberos. Se incendia otro domicilio ahora en la calle Zapopan de la colonia Buenavista Sur la tarde de ayer donde aparentemente un cortocircuito había provocado el siniestro que fue combatido desde los primeros momentos por el heroico cuerpo de bomberos. Y recuperaron este domingo aquí en Piedras Negras una unidad que fue robada en Ciudad Acuña el sábado anterior inmediato. Fue en el sector Buenavista donde se ubicó a esta camioneta abandonada de la marca Forexplorer con las características que había sido reportada. Y lamentable también allá en la región carbonífera un segundo jardinero en menos de un mes se quitó la vida. Él fue encontrado suspendido con una soga en un domicilio de la colonia Coahuila a donde los familiares fueron llevados a identificar el cuerpo del hombre de 48 años. Y pipa de gas butano de la empresa Garreal se atora bajo el puente ferroviario de Sabinas, Coahuila luego de que su operador realizara una mala maniobra. Las afectaciones en el paso a desnivel están siendo evaluadas por personal de la empresa Ferromex. Y en temas políticos cuestiona un aspirante más de morena las encuestas que realizaría la organización política para seleccionar a sus candidatos a la alcaldía. En este caso Jesús Zeta Cruz de la Garza, el bebo de la localidad de San Juan de Sabinas, pide transparencia al partido. Y se registra a Carlos Santana ante el Instituto Electoral de Coahuila para participar en las elecciones del 6 de junio como aspirante del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zaragoza en los cinco manantiales, elección en la que confía plenamente ser el triunfador. Feligreses Católicos viven el Domingo de Ramos y estamos recordando, de acuerdo a las escrituras, el momento en que Jesús hizo su entrada en Jerusalén en medio de la multitud que lo aclamaba. Pasaje con el que se da inicio a la Semana Santa este 2021. Y brutalidad policíaca en Tulum detienen a mujer y muere en los separos. Señalan uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la policía en Quintana Roo en la detención de esta mujer que quedó grabada también por algunas personas. Y Nicolás Maduro ofrece petróleo a cambio de vacunas contra el COVID-19. El presidente de Venezuela ofreció este domingo el petróleo por vacunas en medio de una nueva ola de la pandemia en el país petrolero y sanciones financieras por parte de Estados Unidos. Y en temas de los espectáculos regresa un personaje de Grace Anatomy y explotan las redes sociales. Su nuevo personaje que está de nueva cuenta en la nueva temporada apareció ya en los primeros capítulos. Y en los deportes, México consigue pasaporte a los Juegos Olímpicos de Tokio. La selección mexicana Sub-23 se impuso por 2 a 0 sobre Canadá en el Estadio Jalisco y acompañará a Honduras como representantes de CONCACAF. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Estos son los titulares y estamos comenzando con usted, GM. A esta hora iniciamos nuestro noticiero, GMN, Pasión por Informar. A través de las estaciones de radio, la consentida de Coahuila, 104.3 FM. IP activa, 95.9 FM. Síguenos en Facebook, GMN Noticias. Y Twitter, arroba gm-noticias. www.gmn-noticias.mx Las noticias tal y como son. Son las 7 de la mañana ya con 14 minutos. Gracias por estar con nosotros en este espacio informativo a través de su radio, pero también a través de Internet. A quienes nos siguen en vía Facebook como todos los días, Cercia Dier es un ejemplo. Ya empiezan a escribir en nuestra caja de comentarios. Hola, muy buenos días, feliz inicio de semana. Igualmente para ti, Cercia Dier, allá en el Valle de Texas. Y a toda la gente también un afectuoso saludo. Y gracias de antemano por toda su participación y comentarios a través de esta vía. Claro que sí, si usted tiene alguna dedicación, algún saludo especial que hacer el día de hoy, puede hacerlo a través de nuestra caja de comentarios. Alguna felicitación también. Estamos abiertos aquí para que usted nos haga saber que está presente con nosotros. Pero si tiene algún reporte de algo que esté ocurriendo en su entorno, también puede hacer uso de este video, de esta transmisión en vivo, para darnos a conocer allí su reporte. O si lo prefiere, de manera más anónima, ya a través del Messenger, vía Inbox. O también a través de nuestro centro de mensajes, que es el 878-122-5428. Están a disposición todas estas vías de comunicación para usted. Y ahí en este teléfono del centro de mensajes, usted puede enviarnos un WhatsApp, algún audio, algún video, algunas fotografías que usted quiera compartirnos. También nos puede hacer llegar a través de esta vía, que es el teléfono del centro de mensajes o la línea directa en cabina es el 795-4614. Así que cualquiera que usted quiera, estamos a su disposición. También le invitamos a que comparta esta transmisión en vivo para que lleguemos a más personas, que más personas se mantengan bien informadas. En efecto, lo más sencillo es que usted nos brinde un like, un me encanta, un me importa, también un me sorprende, me divierte, me entristece o me molesta. Estas reacciones que da Facebook es lo más sencillito para hacerse usted presente en la transmisión. Si no, pues la caja de comentarios, le repito, ahí tiene usted esta alternativa de platicarnos cómo es que le va, cómo le pinta la semana, cómo es lo que usted tiene planeado para esta Semana Santa, si es que ya ha ido como programando actividades. Por lo pronto, lo que tenemos nosotros para platicarle, dentro de muchas noticias, en particular policíacas difíciles, la sociedad está convulsionada, hemos estado viendo muchos casos de jovencitos involucrados en drogas, en tráfico de estupefacientes, en consumo e intoxicación, en sobredosis, como otro jovencito más que se dio aquí en Piedras Negras, y coincidentemente en temas de suicidio, también otro jardinero en carbonífera, llama la atención. Otro jardinero en carbonífera, una persona aquí, fueron dos suicidios los que se registraron este fin de semana aquí en Piedras Negras, y me parece alarmante tanto la cifra de suicidios que vaya avanzando. Iniciamos muy bien el año, iniciamos sin ninguno de estos incidentes, pero mientras transcurren estos días, en lo que se está dando, sobre todo ya en la carbonífera, es algo a lo que pienso que las autoridades deben ponerle atención, y específicamente también otra cifra alarmante, es como comentan los jovencitos que están viéndose involucrados con todo este mundo de las drogas, específicamente el cristal, que es el que tiene más presencia aquí en nuestra región. Ahí yo creo que ya es tiempo de que las autoridades implementen alguna estrategia con los jóvenes. Yo sé que estamos en tiempos difíciles por la pandemia, también en tiempos difíciles económicos, porque muchas veces muchos niños de estos, muchos jovencitos, se están viendo involucrados en las drogas por justamente estos tiempos. Algunos no están de lleno en sus clases, y me imagino que también esto tiene algo que ver, se están involucrando en este mundo. Entonces, ahí también, aparte de la comunicación ahí con los padres, yo creo que ya se deben implementar medidas por parte de las autoridades. Yo creo que sí es momento, lo dices de manera muy correcta, que las autoridades en los diferentes municipios ahora sí que implementen una estrategia muy efectiva en el asunto de las drogas, porque sí están siendo muchos menores de edad y muy jovencitos, entre los 12 y 14 años, los que están involucrados en el tráfico, pero también que resultan intoxicados, que tienen que ser llevados por sus padres a los hospitales. Entonces, pues yo creo que hay que trabajar muchísimo en este tema, y también en el asunto de las mujeres, que en el tráfico de los estupefacientes, en la venta y distribución hemos visto la participación de muchas jovencitas también, y mujeres un poco mayores, pero han sido como las constantes en el tema del cristal. En el caso de, por ejemplo, cuando los jovencitos son detenidos, ahí yo creo que ya me parece que detenerlos y llevar a cabo su proceso, me parece que también deberían ser como candidatos a hacer algún tipo de plática, algo que los lleve por un mejor camino, algo que los trate de persuadir a que salgan de ese mundo, para que no haya necesidad de que los niños jovencitos tengan que vivir esto, de llegar, tener que llegar al hospital a tal grado, o tener que llegar a ese grado de ser víctimas de una sobredosis, para que ya como que se prendan los focos, y ya inicien con esta terapia de ayuda a las víctimas, pero yo creo que desde que ya los detienen, ya que se ven involucrados ahí, ya tendrían que las autoridades actuar de manera inmediata. Atención y seguimiento, por supuesto. Como esta madre de familia que reporta que su hijo le robó algunas tarjetas, la cartera, tal cual este fin de semana para adquirir drogas, y que se dijo ya como incapaz de estar manejando esta situación, pidió ayuda a las autoridades que ya no puede hacer nada en relación a la adicción que presenta su hijo a los estupefacientes. Entonces, ¿qué más queremos como autoridades, los ciudadanos, estar pidiendo esto ya directamente? Ojalá y le pongan mucha atención y dar seguimiento a cada uno de estos casos. Y es que es actuar rápido. Qué bueno que esta madre actúe así en estos momentos de pedir ayuda ya, porque la persona que se quitó la vida este fin de semana fue justamente porque padecía de alcoholismo y drogadicción. Entonces, como les digo, no queremos que se llegue a tal grado de que tengan que caer en el hospital por sobredosis o tomar esta fatal decisión de quitarse la vida. En efecto, hay que poner mucha atención en el tema también dentro de las familias, cualquier índice, cualquier indicio más bien que percibamos entre los integrantes de la familia, pues no quedarnos con ello, sino tratar de abordarlo con ellos mismos, platicarlo con algún otro familiar, proponer la situación de buscar a algún especialista. Yo creo que no está de más en estos tiempos recurrir a estas alternativas. Son las 7 de la mañana con 20 minutos los incendios, también imparables por todos lados y muchos ya ahora sí me parece que son demasiado extraños, son provocados. Otro incendio que hubo en un establecimiento, en un taller de enderezado y pintura en Villa de Fuente, también se ha argumentado por parte de los vecinos que sí les parece que pudo haber sido provocado. Yo creo que muchos de los incendios que hemos estado viviendo en las últimas semanas sí son de esta índole. Así es, provocados a lo mejor con intención, algunos inconscientemente, por ejemplo, le compartíamos esta petición de los bomberos el fin de semana, que si va a tener reuniones, si va a hacer su carnita asada, pues tenga mucho cuidado allí con las fogatas, trate de que cuando ya se va a ir, cuando ya terminó de comer, pues trate de sofocarlas bien, que queden bien apagadas para evitar justamente este tipo de siniestros, porque los bomberos estaban atendiendo hasta dos incendios por día. También esto es una situación alarmante, hay que cuidar nuestro entorno, porque pues a pesar, aparte de que pueden haber personas lesionadas por este tipo de siniestros, también contamina el ambiente y aparte, bueno, pues como le decimos, estamos en crisis ahorita como para tener que estar pagando daños. Mucho cuidado usted si vive cerca de algún predio baldío y si ve a gente sospechosa que ande allí tratando de incendiarlo, bueno, pues usted también puede reportar ante las autoridades para que ellos vayan y capturen a estos sujetos que, a lo mejor, fíjate, si anda ahí alguno... Un pirómano. Algún pirómano haciendo de las suyas, pero bueno, pues también tiene mucho que ver el clima, allá el incendio en Arteaga y en la región sureste, este fin de semana, también habíamos comentado, iba a empezar esta aeronave DC-10 a apoyar en el combate, pero no ha podido salir por el clima, justamente por el viento, ellos no pueden salir, no pueden pilotear esta nave por el viento, entonces todavía estamos ahí esperando, pero pues poco a poco también ya se habla de que se está controlando, específicamente el de la Pinalosa, que es en Arteaga, porque el de Zapalina Messi ya quedó liquidado. Sí, ya lo extinguieron el fin de semana, pero sí hubo complicación, reportaron las autoridades, la Secretaría del Medio Ambiente también en particular, que el avión que llegó y los pilotos especialistas en este tema no pudieron operar tal cual se esperaba el fin de semana, entonces esperan que en este inicio de semana ya las condiciones del factor viento sean muy diferentes. Son las 7 con 23, gracias a todos los que están con nosotros en la transmisión vía Facebook y que están participando, ya sea con las reacciones o en la caja de comentarios. Claro que sí, muchísimas gracias a todas las personas que ya se hacen presente aquí con nosotros en la transmisión. Lourdes Uyervides, muy muy buenos días, también nos saluda desde Texas y también para Víctor Mendoza, muy buenos días desde San Ángelo, Texas. Feliz inicio de semana. Igualmente para usted y para todas las personas que nos escuchan de Estados Unidos, de alguna otra parte de Texas, también háganoslo saber de dónde nos escuchan, muchas personas nos escuchan de allá, que bueno, pues son de aquí, de Piedras Negras o de alguna de las regiones aquí, Cinco Manantiales o la región Carbonífera. Muchos saludos y un abrazo para todas estas personas que están lejos de su familia y cuéntenos si va a venir para estos días santos. Hoy me parece sesión el subcomité para saber si se va a estar autorizando o qué tipo de actividades se van a estar autorizando para este próximo fin de semana, que a partir del jueves son los días grandes, los días santos. Y el domingo ya es domingo de Pascua, entonces ya estarían andando a conocer cuáles son las actividades, que sí se van a poder realizar, cuáles actividades, ¿no? Muchas gentes estaban preguntando allí que si se podrían realizar este tipo de días de campo a los que se estaban acostumbrados en familia, pero bueno, pues ya hay que estar al pendiente y nosotros le vamos a estar dando a conocer muy puntualmente qué decisión se tome. Claro, está al pendiente usted de las noticias de GMN y pues de esto que va a estar informando la autoridad. Son las siete de la mañana con veinticinco minutos exactamente, seis con veinticinco para el interior del país y pues en los deportes también está generándose información importante. Ya lo escuchó usted en el titular. México consiguió el pasaporte prácticamente para los Juegos Olímpicos de Tokio y por supuesto, Israel Palacios es quien nos va a platicar de esto más adelante. Israel, buenos días. Hola, ¿qué tal? El Roel, el Roxo, Mario Auditorio, buenos días. Efectivamente vamos a platicar de este boleto que consigue la selección proolímpica, la Sub-23, que el día de ayer al ganarle a Canadá consigue este pase, va a la final precisamente contra Honduras, pero esto es lo que llama más la atención que en el caso de Estados Unidos que jugó ayer ante Honduras, finalmente tiene un fracaso más, no va a Juegos Olímpicos en esta categoría, Sub-23, otro fracaso y más de lo que hablamos porque recordemos que no había ido al Mundial esto en el 2014, así que esto fue algo del cual fue muy criticado por la prensa, vamos a darles los detalles porque pensábamos que íbamos a una final con Estados Unidos, nuevamente nos íbamos a encontrar en este partido, pero ya ambos con este boleto, porque solamente dos tienen este boleto, y bueno, finalmente vamos a platicarles todos estos detalles, qué fue exactamente lo que pasó en este partido, el partido, pero lo contrario, en el caso de la selección mexicana, la mayor perdió ante un partido ante Gales, que dentro del ranking de la FIFA en el número 18, mientras que México como en el número 9, pero bueno, es interesante notar lo que sucede dentro del fútbol, además vamos a platicarles todo lo que tiene que ver con la jornada número 13 del fútbol mexicano, la Liga MX, y bueno, todo esto en la sección de Deportes, Roy. Oye, pues mucha información para esta mañana en el tema deportivo también, evidentemente pasa así después de un largo fin de semana. Así es, le voy a comentar acerca de lo que le estaba hablando de la luna de gusano, mejor de una vez ahorita, yo creo que todavía se ve, si usted tiene la posibilidad de asomarse, dígame si todavía se ve, porque yo ahorita que venía, sí la traía aquí enfrente y se ve muy, muy bonita. Es la luna de gusano con la que se va a despedir marzo, es un imponente espectáculo que pues así es como se le despide del mes y es lo que viviremos en Semana Santa y que justamente fue ayer cuando coincidió su aparición con el Domingo de Ramos. Y bueno, pues se le llama así porque es la primer luna, la primer superluna que vamos a tener en este 2021 y se le denomina luna de gusano porque coincide con la época de deshielo en los países del norte, momento en que coincide con la salida de los gusanos en la tierra. También es conocido entre las tribus de Norteamérica como la luna de cuervo, cuyos grasnidos avisaban el final de la temporada invernal y también tiene otros nombres, la luna de corteza o la luna de azúcar. Así que yo creo que es motivación también para tener un bonito día o al menos yo tomo estos paisajes así. Hay un poquito de nubes, estaba medio nublado el que venía, pero si se ve, yo creo que exageradamente grande la luna, se ve muy bonito, estaba muy alusado todo. Si usted tiene la posibilidad ahorita de ir a asomarse, yo ya no la puedo ver porque aquí no hay pues ventanas, pero si está todavía ahí para que nos cuente, nos comente. Nos comente su opinión de eso o de lo que usted tenga opinión acerca de los temas que le hemos estado comentando hasta estos momentos. La participación de usted es bien importante, si quiere compartirnos también fotografías de la luna, del paisaje en general de esta mañana. La verdad que sí fue una super luna, al menos ayer domingo se vio esplendorosa, igual que en esta mañana, bien clarita, bien definida, muy iluminada y muy, muy grande. Yo creo que a quienes gustan de este tipo de espectáculos de la naturaleza, yo creo que lo pueden disfrutar todavía mucho el día de hoy, ahorita, antes de que ya esté iluminándose la mañana. Son las 7 con 28. Muchísimas gracias a quienes escriben en la caja de comentarios. Álvaro Sarmeño Briseño, muy buenos días. Dice hola, buen día. Álvaro, soy de Nava y voy a Piedras Negras. Pues con muchísimo cuidado, mucha precaución en la carretera y que cumplas tus propósitos, tu objetivo que tienes por acá, rapidísimo. Claro que sí. Mucho cuidado al conducir ahí en la carretera. 7 de la mañana y 29 minutos aquí en Piedras Negras, zona fronteriza, 6.29 en el resto del país. También un saludo para Enrique Álvarez, que nos saluda desde Morton, Illinois. Un abrazo muy fuerte hasta allá. Y pues regresándonos a esto, si usted va camino a su trabajo o si usted va a hacer alguna actividad, conduzca con mucha, mucha precaución para que no vaya a resultar afectado a usted ni tampoco vaya a afectar a alguien más. Siempre tenga mucho cuidado al conducir, respete los señalamientos, sobre todo si va acompañado. Recuerde que usted es responsable de las personas que viajan con usted. Así es. Y como lo hemos recordado en otras ocasiones, que también puede enviarnos otro tipo de mensajes a través del WhatsApp, ya sea imágenes, video, audios, tal cual debió a vos, nos puede enviar usted un mensajito, justo como Álvaro Sermeño Briseño, que nos hizo llegar esta mañana un mensaje de audio a través del WhatsApp. Vamos a escuchar qué nos dice en ese trayecto de Nava Piedras Negras. Muy buenos días, Concetera. Lo escucho en mi carro. Voy para Rumbo Papieras. Soy Álvaro. Ahí está. Aparte de la caja de comentarios, nos manda un mensaje de audio. Bien recibido. Muchísimas gracias, Álvaro. Yo reitero que tengas muchísimo cuidado al conducir. Así es, mucho cuidado y pues que le vaya muy bien en todas sus actividades, que vaya a realizar aquí en Piedras Negras. Y así para todas las personas que tienen que tomar carretera, tanto de los nigropetenses de aquí, que van y trabajan fuera de Piedras Negras, en estas maquinadoras que se encuentran aquí en el entronque, o para las personas que vienen de los cinco manantiales o de la región carbonífera y que vienen a trabajar hacia acá, hacia Piedras Negras. Les deseamos que tengan un día exitoso. Son las siete de la mañana con treinta y un minutos y iniciamos Noticia Policía. Y bueno, aquí en Piedras Negras sobre los suicidios que le comentábamos, hubo una persona a quien la conocían comúnmente como La Piraña. Él se suicidó en el sector Mundo Nuevo y lo hizo con gasolina. Él consumió gasolina, según lo que reportaron las autoridades. Este hombre se quitó la existencia la tarde del sábado en particular en este sector excéntrico de Piedras Negras tras ingerir gasolina, sumando así ya cinco suicidios en el presente año. El auroxiso fue identificado como David Julio, alias La Piraña, de 39 años. Y los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron hasta su domicilio, ubicado en el número 1205 de la calle Cuauhtémoc, ahí en el sector Mundo Nuevo, pero no se pudo hacer nada para salvarlo. Cabe señalar que este hombre ya había intentado quitarse la vida en al menos cuatro ocasiones anteriormente. Asimismo, destaca que sufría de alcoholismo y también drogadicción. Siete de la mañana y treinta y dos minutos aquí en Piedras Negras y la zona fronteriza, seis, treinta y dos en el resto de México. También un joven perdido en las drogas le robó a su madre aquí en Piedras Negras y ella lo denunció por haberle robado su cartera con varias tarjetas de crédito. Esto ocurrió en el sector Cumbres y esto ya que él se encuentra perdido en el mundo de la drogadicción, que fue lo que declaró su mamá. Claudia Elizabeth Ledesma García, de 50 años, solicitó el apoyo de las autoridades municipales y estatales. Este incidente ocurrió en la calle Popocatépetl en el número 115. Al entrevistarse con los uniformados, dio a conocer que su hijo, de nombre José Ángel Martínez, de 30 años, se introdujo a su recámara, que ella tiene bajo llave, tomó su bolso con las tarjetas de crédito y débito. Ella, desesperada, interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que menciona que ya no sabe qué hacer con su hijo, que está perdido en la drogadicción. Atención a las autoridades en este tema en particular, no lo dejen a la deriva, es una mujer que está pidiendo auxilio en relación a este caso. Y bueno, en el asunto de robos, recuperaron aquí en Piedras Negras una unidad que fue abortada en Ciudad Acuña, Coahuila. Apenas este fin de semana había sido reportado el robo cuando encuentran esta camioneta aquí en Piedras Negras el pasado sábado en la colonia Buenavista Sur. Por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal se hizo este hallazgo de la unidad Ford Explorer en 2011, en color gris. Esta se encontró en el cruce de las calles Mutualista con Laredo, del mencionado sector, luego de que varios vecinos reportaron al 911 un vehículo abandonado y que era extraño para el sector. Luego de que se corriera la serie, pues se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo en la vecina frontera de Ciudad Acuña. Cabe destacar que la camioneta no presentaba daños, asimismo fue puesta a disposición del Ministerio Público y se espera la devolución inmediata a los propietarios. Y también otro robo aquí en Piedras Negras, elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de un robo a casa habitación que ocurrió en la colonia Los Laureles. Gloria Patricia Ojeda Sánchez de 50 años, ella reportó al número de emergencia que al llegar a su domicilio en la calle Sierra de la Madera, ella se percató de que la puerta estaba abierta. Al introducirse verificó sus objetos de valor y le comentó a los policías que le hacía falta una bolsa con dos mil pesos además de una bocina amplificada con un valor de mil quinientos pesos. Aunque se llevaron a cabo varios rondines de vigilancia por este sector, no se logró dar con los responsables y la mujer interpuso la denuncia en el lugar. Mucho ojo, esto también no echen saco roto todas estas recomendaciones por parte de las autoridades de que si va a salir usted en esta temporada vacacional deje encargada su casa con alguien de confianza para evitar justamente este tipo de delitos y evitar que cuando usted llegue se conlleve esa sorpresa de que le robaron ahí a su domicilio. Y también la atención a estos lugares que de momento se encuentran vacíos como las escuelas porque otra vez robaron la secundaria Salinas Carranza. De nueva cuenta este plantel educativo fue víctima de los amantes de lo ajeno. La institución educativa ubicada en el Boulevard República cerca de la colonia Hacienda La Luna fue visitada por estos ladrones, los elementos de la agencia de investigación criminal y también las autoridades municipales acudieron al reporte que los vecinos hicieron del robo aunque hasta el momento no se han confirmado los objetos robados. Se menciona que el responsable pudiera ser un reincidente que inclusive pues ya había sido detenido. Se espera que los directivos de la institución educativa acudan ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para interponer la formal denuncia y que se siente un antecedente de estos hechos. Y también aquí en Piedras Negras este fin de semana hubo accidentes. Un ebrio sujeto protagonizó una aparatosa volcadura y provocó daños a objetos fijos en el libramiento Pérez Treviño. Este hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público. Se trata de José María Aguilar Limón de 42 años quien conducía en tercer grado de ebriedad una camioneta tipo Pick-up de la marca Ford F-150. Fue a la altura de un conocido restaurante aquí en Piedras Negras cuando debido al estado de ebriedad y al exceso de velocidad volcó para después provocar daños en una base de poste propiedad de Comisión Federal de Electricidad. Milagrosamente logró salir por su propio pie y se retiró del lugar pero fue detenido cerca de la colonia Suter. Recordaremos que el delito que afronta es uno mediable y podría quedar en libertad si llega a un acuerdo de daños reparatores. Y de entre todos los incendios que se han estado presentando acá en la región norte de Coahuila ardió un taller de enderezado y pintura esto en Villa de Fuente. Los elementos del cuerpo de bomberos lograron sofocar este incendio afortunadamente que dejó como resultado daños estructurales y materiales de un taller de enderezado y pintura ubicado en ese sector que le menciono y la redada por parte de los cuerpos de rescate se llevó a cabo al filo de las seis de la mañana del domingo en la calle Mina en un taller de hojalatería y pintura propiedad de Leslie Micaela Sánchez Garza. La afectada informó a la autoridad que vecinos le llamaron para informarle de este siniestro y a su arribo tres apagadores de bomberos ya sofocaban el fuego que dejó daños materiales como le digo trascendió que el incendio pudo haber iniciado por un cortocircuito afortunadamente no hubo personas lesionadas ni terceros inmuebles que fueran dañados. Y otra familia resultó afectada también con un incendio un boros incendio que consumió en su totalidad este domicilio que está ubicado en la colonia Buenavista Norte donde de manera milagrosa tampoco se reportaron personas lesionadas pero si esta familia resultó gravemente afectada por la pérdida de todos sus bienes. Araceli Martínez Coronado de 42 años ella se encontraba en su domicilio en la calle Zapopan junto a sus dos hijos menores de 13 y 8 años respectivamente cuando su pareja sentimental se encontraba reparando una puerta con un taladro pero con el uso de este taladro se provocó un cortocircuito e inició el siniestro que rápidamente se extendió por toda su casa. Tras varios minutos de maniobras los elementos del cuerpo de bomberos lograron sofocar las llamas que dejó daños totales en la vivienda pues ahí está otra familia afectada que en estos momentos está requiriendo también de ayuda y que si usted puede apoyar también puede hacerlo. Ya van dos familias casi seguiditas que pierden todos sus bienes por los incendios. Así es hay que tener mucha precaución en este sentido de revisión de las instalaciones eléctricas y tener cuidado con el uso de algunos aparatos que impliquen pues el fuego. Son las 7 de la mañana con 38 minutos hacemos contacto con nuestro compañero Julio Fernández que ya nos tiene información ampliada sobre este menor de 13 años otro más que resulta intoxicado y que tiene que ser llevado a una institución de salud. Muy buenos días Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Rodel Rosano? Un placer saludarles bienvenidos a este espacio informativo iniciando ya prácticamente semana y también ya concluyendo el tercer mes de este 2021. Lo mencionas de buena manera Rodel un tema meramente alarmante un tema que llama mucho la atención y que de nueva cuenta hace que exhortemos a todos los padres de familia para estar muy al pendiente de no decir hijos de su círculo social de su círculo de amigos y obviamente en el ámbito laboral también tiene mucho mucho que ver ¿Por qué lo digo? porque la sala de emergencias del hospital general salvador chavarría ingresó de nueva cuenta otro menor de 13 años debido a una sobredosis de metanfetamina Rosauro Hernández Alvarado de 33 años llegó a su municipio ubicado en la calle Nazario Ortiz 1521 de la colonia gobernadores ahí observó a su hijo Rogelio Martín de 13 con una crisis de ansiedad y posteriormente se desvaneció rápidamente fue trasladado a un hospital donde al ser atendido por paramédicos por médicos especialistas confirmaron que presentaba una sobredosis de la droga conocida como cristal luego de varios minutos fue dado de alza por su parte la procuraduría de las niñas y la familia ya integró la carpeta de investigación respecto a este tema hoy en día como sabemos las personas que son detenidas por el delito de posesión de narcóticos cuando más se les convicta es sencillamente es esta droga es esta metanfetamina esta droga sintética donde como sabemos los efectos llegan a ser hasta mortales por ende se torta a la ciudadanía tener mucha precaución y obviamente tener de cerca a los menores derivados de esta situación que se viene registrando ya con mucha anterioridad en donde menores de edad entre los 13 y entre los 15 años terminan regularmente intoxicados con una sederosis del virus muchísimas gracias julio fernández por la información y que tengas un excelente inicio de semana cuídate mucho siete de la mañana y cuarenta y un minutos y pues justamente lo que dice julio hay que estar muy de cerca entablar comunicación especialmente con los jóvenes los adolescentes jovencitos que están entrando en esta etapa porque pues vivimos tiempos felices pero vivimos tiempos difíciles y ellos pues ahorita están en este punto yo creo que más sensible de su vida tanto por el cambio de etapa de su edad que están pasando de ser niños allá jóvenes y yo creo que en estos momentos son más vulnerables a todo este tipo de mundos por ejemplo de que sean más que puedan llevarlos por este mal camino así que los padres hay que estar muy muy al pendiente de ellos para evitar que justamente ocurra esto ahorita no están ellos al 100% en sus estudios en su educación por el mismo motivo de que ahorita no están yendo a la escuela que también resulta muchas veces ser de ayuda porque los mismos profesores de alguna forma no los encaminan por algún camino pero ahorita no están entonces los padres hay que redoblar vigilancia con ellos para evitar que justamente caigan en este tipo de adicciones claro hay que poner muchísima atención en todos estos temas en el lugar nos vamos a un breve corte no se vaya regresando tenemos detalles del pronóstico del tiempo y más noticias de índole local centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del estado de coahuila es la institución encargada de prevenir investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral trabaja con autonomía técnica y funcional atención a los teléfonos 844 434 00 23 y 24 extensión 68 47 fiscalía especializada para la atención de delitos electorales del estado de coahuila en 2018 ofrecimos transformar la basura en energía permiso laboral para asistir a reuniones escolares impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa todas estas propuestas ya son ley en el partido verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad juntos podemos cambiar nuestra realidad partido verde ella es lupita por el simple hecho de nacer en coahuila no vivirá segura batallará para encontrar un buen trabajo y entre otras cosas sufrirá los carentes servicios de salud habla chui de león presidente del pan coahuila nuestra alianza es contigo para que lupita y todos los coahuilenses nos sintamos seguros donde vivimos que tengamos oportunidades más chamba y construir un mejor futuro para coahuila este dos mil veintiuno haremos todo para cambiar a coahuila súmate a la acción pan acción por coahuila soy susana distancia y te diré cómo cuidarnos del coronavirus lo más efectivo es lavarse las manos con agua y jabón por veinte segundos más de diez veces al día estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa si nos encontramos mal mantén la casa ventilada y limpia desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro si aislamos al virus le ganaremos si te cuidas tú nos cuidamos todos gobierno de méxico a los cumplidos coahuila sí los premia todavía puedes ganar increíbles sorpresas en marzo paga tus derechos de control vehicular dos mil veintiuno y participa entra a pagafacil.gob.mx o al facebook de la administración fiscal consulta tu saldo y paga en línea quédate en casa e imprime tus documentos oficiales con firma electrónica o si prefieres imprime tu formato y paga en centros de cobro autorizados con contribuyentes cumplidos fuerte coahuila es permiso segó veinte veinte cero uno cincuenta tres veces cero cinco aplican restricciones hazlo por ti y hazlo por todos sigue utilizando tu cubrebocas si es de tela reutilizable cámbialo cada cuatro horas o en cuanto lo sientas húmedo desinfectalo bien y déjalo secar al sol si es desechable solo puedes usarlo una vez sigue implementando las medidas que ya conoces y cuídate hazlo por ti y hazlo por todos fuerte coahuila es la vacunación contra covid diecinueve en méxico es un derecho de acceso universal y gratuito el estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población por ello la cndh permanecerá vigilante para que las autoridades municipales estatales y federal garanticen al pueblo de méxico el acceso a la vacuna sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas para más información visita la página cndh.org.mx comisión nacional de los derechos humanos defendemos al pueblo que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es emn pasión por informar siete de la mañana y cuarenta y siete minutos acá en zona fronteriza seis cuarenta y siete para el resto de la república gracias porque sigue con nosotros en este espacio informativo nos escucha en su radio en la consentida en el ciento cuatro punto tres fe activa en el noventa y cinco punto nueve y a través de internet puede escucharnos en nuestra página de facebook allá estamos como gmn noticias es donde nos puede sintonizar en estos momentos también le invitamos a que comparta esta transmisión en vivo para que podamos llegar a más gente y que más gente se mantenga bien informada con todas estas noticias que han ocurrido en las últimas horas tanto aquí en Piedras Negras como en las diferentes regiones cinco manantiales también en región carbonífera y también en el estado de Texas muchos saludos a todas las personas que se encuentran ya con nosotros en esta transmisión y a todos los que nos dan a conocer pues su opinión y también saludos que nos envían a través de nuestra caja de comentarios en este caso bueno pues saludamos a J. Ricardo R. Martínez que también siempre nos da a conocer su opinión muchísimas gracias Ricardo por siempre estar en sintonía él nos dice acerca de este tema de que le hablábamos de los jovencitos que se han visto involucrados en este mundo de las drogas dice quien les anda dando cristal a los menores quien lo anda regalando no es barato y aparte pues donde están los padres ahí hace un llamado también a todos los padres de familia de todos estos jovencitos que están en peligro de que sean atraídos ante ese mundo de las drogas y muchos saludos para Pillo Cova que no lo habíamos visto ya en muchos días muchísimas gracias por los saludos y también a trabajar ya dice cuéntenos si todavía nos saluda desde allá de Tlaxcala cómo le va qué tal está el clima allá que todavía pues están ellos una hora atrás acuérdese que este fin de semana es cuando se adelanta el horario para todas aquellas regiones que todavía no están en el horario de verano en estos momentos le voy a dar a conocer detalles del pronóstico del tiempo 12 grados centígrados aquí en Piedras Negras 54 grados Fahrenheit se espera que esté medio nublado para este lunes 27 grados centígrados sería la máxima 12 sería la mínima para este día no hay probabilidades de lluvia y humedad del 54% y vientos a 5 kilómetros por hora ya para mañana sí se espera que esté caliente 33 grados centígrados sería la máxima 18 la mínima y para el miércoles estaría nuevamente bajando un poquito la temperatura 24 grados centígrados sería la máxima mientras que 11 grados sería la mínima y se prevé que esté nublado para este miércoles así es se prevé que haya nublado pero no hay muchas probabilidades de que llueva y prácticamente pues ya estaría predominando la temperatura cálida para toda nuestra región ya estaré siendo lo propio lo que es la primavera saludos para la gente que se comunica también desde Odessa Texas nos están escuchando también a través de internet nos escuchan vía la página de noticias usted directamente puede acudir a la web www.gmnoticias.mx y se va a la sección de radio y ahí selecciona la consentida y nos estaría escuchando sin ningún problema en estos momentos también fuera de acá de la región norte de Coahuila saludos para Roger Vidales para Ana Muñoz para Leti Flores para Pati de León Loli Cortés no es cierto Loli Hernández y bueno todos los que participan con nosotros en esta transmisión vía Facebook claro que sí y en la página si usted no tiene no puede o no sabe cómo irse hasta nuestra página web aquí en la descripción de esta transmisión en vivo al final hay un link que es el que lo redirecciona hasta donde nos puede estar escuchando en línea ahí en la página de gmnoticias.mx para que usted se mantenga bien al tanto de todas las noticias le comento regresándome un poquito a lo del pronóstico del tiempo para el fin de semana que es este fin de semana que es Pascua pues espera que esté nublado estaría la temperatura a 27 grados centígrados para que lo vaya tomando en cuenta si usted tiene planes para este fin de semana ese es el pronóstico hasta estos momentos hay que mantenerse bien al pendiente de cómo va avanzando porque hasta el momento pues sería así nublado 27 grados centígrados como máxima y 17 como mínima normalmente ese día comentábamos que amanecía a veces hasta húmedo pascua o lluvioso pero luego ya se iban mejorando las condiciones durante el día y bueno pues si usted tiene planes para que vaya previendo ese es el pronóstico hasta ahorita manténgase bien al pendiente porque cambia en efecto son las 7 de la mañana con 52 minutos saludamos a Manuel Garza y Jorge Pérez que son de Allende Coahuila pero nos están escuchando ellos desde Odessa Texas son quienes estaban consultando la liga a través de la cual nos podrían escuchar vía radio en internet un saludo afectuoso para ustedes Manuel Garza y Jorge Pérez que tengan excelente amanecer y pues actividades también que estén de lo mejor en este lunes y así para todas las personas que todavía no se han animado a mandarnos mensajito puede hacerlo mire también a través de la centro de mensajes o también a través de su inbox que es su messenger también lo tenemos habilitado y también lo invitamos a que nos siga en nuestras otras redes sociales estamos también en twitter allá nos encuentra como arroba gm-noticias también en instagram como gm-noticias-mx y también estamos en youtube yo le compartí hace unos minutos la portada diaria ahí viene el link para que usted vaya a nuestro canal y se suscriba también active la campanita en la opción de todas para que le estén llegando todas las notificaciones cuando nosotros subamos material nuevo que son los resúmenes de las noticias más importantes que nosotros le hayamos presentado también tiene esta opción de que si usted se mete ya su móvil en facebook ahí le aparecen directamente ya los links para que se vaya ya sea a twitter a instagram y se pueda allí suscribir o seguirnos a través de todas estas otras redes sociales recuerde también la plataforma de tiktok donde usted puede ver las noticias más importantes de cada día lo internacional nacional espectáculos deportes nota curiosa en cinco en un minutito prácticamente en 60 segundos estaría usted escuchando y viendo esta información si usted es seguidor ya de esta plataforma le digo tiktok a través de redes sociales son las 7 con 54 comenzamos con la nota local gmn en la noticia de carácter local gmn les informa 7 de la mañana y 54 minutos aquí en piedras negras 6 54 en el resto de la república hablando de los mensajes hay una persona también que constantemente nos está reportando y que bueno pues ese reporte también que podría no verlo las autoridades él vive en la colonia Doña Pura me parece nos envió un mensaje este fin de semana en la colonia Doña Pura que normalmente nos está escribiendo y dice que es en la calle Pilar de Zaragoza número 149 entre calles Pura Muñoz y Boulevard República esta persona normalmente siempre nos está allí comentando acerca de que tiene problemas muchas veces allí con los vecinos entonces por un llamado a las autoridades allí si pueden hacer algún tipo de rondines en esta colonia porque también durante el fin de semana está comunicándose constantemente allí en la página reportando a varios sujetos que están allí en esta colonia la verdad que sí y bueno de acuerdo a las características los detalles que nos menciona me parece que si es un punto donde pudiera la autoridad revisar la situación dice esta persona que en el momento en el que mandó el mensaje dice en estos momentos viene un sujeto a amenazarme con un arma de fuego de la Doña Pura en la calle Doña Pura calle Pilar de Zaragoza nos deja el número también lo vamos a pasar a las autoridades pero pues si nos están escuchando de una vez pues que tomen en cuenta este caso y pues evitemos alguna posible tragedia algún susto que se pueda generar con ello claro que sí ya si usted pues tenga la libertad de mandarnos todos estos reportes para así poder pues canalizarlo no hay entre las autoridades 7 de la mañana y 56 minutos iniciamos con la noticia y es acerca de lo que le comentábamos que los bomberos siguen pidiendo la atención de la ciudadanía debido a que han estado atendiendo hasta dos incendios por día ellos hacen un llamado a toda la población a tomar las medidas de prevención para evitar que se susciten este tipo de siniestros el comandante Gabriel Galindo Hernández comentó que aún no tienen la instrucción de si van a ser autorizadas las reuniones para el día de Pascua o el día de la coneja como le conocen muchos lo cual será este próximo fin de semana pero hoy lunes es que se dé la indicación general por parte del subcomité de salud regional así que también manténgase muy al pendiente así mismo indicó que las recomendaciones se mantienen para todos los días y más en esta temporada vacacional ya que pues muchos acostumbran que reciben visitas y pues se ponen ahí a hacer la carnita asada o alguna reunión evitar justamente todos esos tipos de siniestros como pues asegurándose de que si usted hizo alguna fogata tenga mucho cuidado y precaución de que esté bien apagada al 100% sobre todo el incendio en el comercio fue bastante trabajo para nosotros estuvimos cerca de 30 horas por ahí combatiéndolo y otro tanto de horas regresando para extinguir algunos puntos rojos que quedaron ¿de cuál forma se le pide a la comunidad de ahora que se acerca lo que es el día de pasca que tenga si salen a lo que son en algún área verde que tengan precaución en el momento de descender el lombro sí en el caso de que sea autorizada la convivencia en las áreas tradicionales el exhorto es que vigilen muy bien la fogata que pudieran hacer para evitar este tipo de incendios sobre todo que no queden niños a cargo del fuego o que no sean ellos los que le inicien que sean adultos los encargados son las 7 de la mañana con 58 minutos y siguiendo con la información Coahuila sería de los primeros estados pioneros en aplicar los protocolos de desapariciones el objetivo de establecer una colaboración más directa entre los primeros respondientes que son las corporaciones de seguridad y las áreas de la fiscalía que atienden los delitos de desapariciones de niños y mujeres así como el asunto de trata de personas es que avance de forma más rápida en la activación de los protocolos de las alertas en particular el titular de la unidad de búsqueda inmediata de la Fiscalía General de Justicia del Estado Luis Humberto Valdés Flores comentó que en este tipo de acciones Coahuila es de los estados que son pioneros en aplicar los tres protocolos debidamente de acuerdo al tipo de delito los protocolos son alerta AMBER que va dirigido a desapariciones y no localizaciones de menores de edad y adolescentes en riesgo inminente la alerta ALBA que es para la desaparición de mujeres y niñas que pudieran estar en riesgo grave y por último el de trata de personas que es el de la violación de los derechos humanos de niños hombres mujeres y adultos también mayores de edad estadísticamente cada uno también tiene sus variantes el que menos podemos decir estadísticamente es el de trata de personas hay pocas denuncias hay pocos delito que se aplica aquí en el estado de pobre afortunadamente y el más frecuente sería el de menores de edad que se aplica el protocolo AMBER perdón el de menores de edad reportes por la no localización o desaparición pero como lo comentaba la coordinadora la mayor parte afortunadamente también son ausencias voluntarias problemas familiares nosotros como la mayor parte de las cuestiones en seguridad y procuración de justicia por las actuaciones y la actividad que tiene el fiscal general del estado somos pioneros en muchas cosas les puedo decir que somos uno de los primeros estados que estamos aplicando los tres protocolos como lo marca vaya cada uno de ellos 8 de la mañana en punto y en temas políticos el PRI Coahuila va por el carro completo teniendo como parámetro el proceso electoral que tuvo lugar el año anterior en el que se obtuvo una victoria contundente al ganar todos los distritos en la elección para diputados locales el partido revolucionario institucional le apuesta para que este año nuevamente se lleven el carro completo tanto en las 38 alcaldías como en las 7 diputaciones federales que están en juego así lo declaró Rodrigo Fuentes quien es presidente del partido en el estado resaltó la unidad que siempre ha prevalecido al interior del organismo político además de la gran estructura que se tiene en todas las regiones que será la clave para salir victorioso este 6 de junio el dirigente del tricolor en Coahuila detalló que desde esta entidad norteña sentarán las bases para recuperar la presidencia de la república además frenar el autoritarismo con el que se gobierna en la presente administración federal eso fue lo que declaró la verdad el presidente está haciendo quedar mal a muchos mexicanos con su actuar diario principalmente el promover la división entre los mexicanos es un gran error de parte del presidente de la república nosotros vamos a mantener la unidad algo que destaca de los norteños de los coahuilenses es la generosidad no basta que te vaya bien a ti si no le va bien a los demás y el presidente parece que su único interés es dividir a los mexicanos nosotros no comulgamos con eso por eso lo vamos a frenar con todo respeto a la institución que él representa lo vamos a frenar con la mayoría en el congreso de la unión nuestros compañeros siete compañeros de Coahuila van a representarnos dignamente en el congreso de la unión y allá los compañeros del estado de México de Oaxaca de Durango de Nuevo León los periodistas de allá van a hacer su chamba yo te garantizo que en el PRI de Coahuila le vamos a entregar a la dirigencia nacional siete diputados federales de siete y vamos a entregarle treinta y ocho de treinta y ocho y desde aquí vamos a mandar un mensaje claro que son las ocho de la mañana con dos minutos saludos para nuestro amigo Gerardo Tobar que se comunica desde tempranito también a través de whatsapp y nos dice que hay algo de fila aproximadamente quince minutos para pasar en el puente internacional número uno para los que van de piedras negras a igual paz que tienen trabajo que tienen viajes de los llamados esenciales pues para que tenga conocimiento también acerca de ello siguiendo con el tema político busca el partido revolucionario institucional acercar a quienes se alejaron del partido en años anteriores el objetivo de la organización política en estas elecciones de alcaldes y diputados federales es tomar su fuerza o retomar su fuerza política en el país logrando ganar por mayoría el próximo seis de junio para recuperar el congreso y al país en general José Inocencio Aguirre Aguilar el secretario de desarrollo electoral señaló que en el tiempo que dejaron de sobresalir en el congreso se dedicaron a reforzar a la gente con la que cuenta del partido asimismo han estado buscando acercar nuevamente a los que dejaron ya las filas de este grupo político indicó que en el país actualmente solo una persona toma las decisiones lo cual es contraproducente pues debe de haber un contrapeso para negociar puntos de vista que es lo más sano para la población básicamente es a reforzar a la gente con la que ya contamos y sobre todo a aquella gente que por alguna razón se alejó de nuestro partido porque vio algún tema que no le gustaba poderlos enamorar de nuevo poderlos hacer ver que dentro del PRI está la mejor opción que hoy por hoy podemos ver en el país una opción que a nivel nacional está destruyendo las instituciones está destruyendo muchas de las cosas que se fueron formando precisamente por nuestro partido durante muchos años y que estén convencidos de que no se les va a fallar estén convencidos de que somos la mejor opción y que recuperar los gobiernos y recuperar el congreso del PRI va a ser también recuperar al país 8 de la mañana y 4 minutos en zona fronteriza 7 y 4 en el resto de México y siguiendo con estos temas de política buscando restablecer la confianza de la ciudadanía y la fuerza del partido como ya le hemos venido comentando el PRI plantea diversas estrategias que va a llevar a cabo durante su campaña para el proceso electoral y así lograr obtener el triunfo de la alcaldía aquí en Piedras Negras con la participación de personajes reconocidos de nuestra ciudad como lo es el profesor Aarón Rodríguez de Lara quien solicitó licencia en el sector educativo al ser invitado a formar parte de la planilla para una regiduría el PRI mantendrá acciones de mucha cercanía hacia los nigropetenses para pues acercarlos nuevamente a la militancia Rodríguez de Lara indicó que en esta campaña la participación que se mantendrá por parte del sindicato de la sección quinta será fundamental pues en esta ocasión darán un apoyo completo al partido por lo que se tiene la certeza del triunfo el próximo seis de junio estamos invitados a formar parte de la planilla dentro de una regiduría y vamos a estar aquí apoyándola todo lo que dura la campaña con toda la estructura de nuestro sindicato de la sección cinco ¿Cómo va la fuerza del partido? Yo creo que cada día está tomando la fuerza que siempre hemos tenido y que no la hemos perdido ahorita con la estructura y con la figura de nuestra candidata de norma creo que nuestro partido se fortalece y creo que vamos con toda la fuerza y la unión que debe de ser en el partido lo que queremos es es buscar las estrategias para volver no volver recuperar la credibilidad de esas personas que por alguna razón se alejaron un poquito del partido pero creo que la estamos recuperando nosotros tenemos la certeza de que vamos a ganar y vamos a ganar con la fuerza del partido ¿Qué importante la representación del sector educativo en todas las planillas no solamente en el partido en el partido Son las ocho de la mañana con seis minutos en más temas de política es importante la representación de las mujeres justamente en la política participación de mujeres en el ámbito que le menciono toma cada vez más fuerza eso también ha sido notorio en los últimos años tal es el ejemplo de que actualmente participan cada vez más féminas por obtener cargos públicos y obtenerlos con éxito Esperanza Chapa diputada local señaló que el empoderamiento de la mujer en la actualidad toma mucha mayor fuerza y se espera que en este proceso electoral que se avecina sean mujeres las que obtengan la victoria respecto a las campañas que están por arrancar para elegir alcaldes y diputados federales dijo parte fundamental regresar a la población y mantener el don de servicio después de la victoria es muy importante que una mujer nos represente y ojalá que en los 38 municipios se distinga porque en esta ocasión queden mujeres que nos representen mujeres y además pues es muy importante hablar de la postura de las mujeres mira ahorita estamos en el congreso más mujeres ya tenemos dos años el empoderamiento de la mujer siempre y cuando manejándonos con respeto y con dignidad yo creo que es muy importante para todas ahí está la información me parece también importante que pues en este caso de que ya se le está dando igualdad de género en el caso de la política pues que sea se cumple un mandato de un hombre entonces que inicie el de una mujer y así sucesivamente que estén alternando también para que se le dé oportunidad a todos y para que bueno pues en este caso ya no haya más reelecciones y que se le dé la oportunidad a todos los que quieran participar ya es tiempo que una mujer sea alcalde de Piedras Negras así es ya ya toca fue primero la licenciada Sonia Villarreal y luego el alcalde encargo entonces ya ya tendrían ya que darle la oportunidad verdad o sería bueno que así fuera alternándose 8 de la mañana con 8 minutos muchísimas gracias a todas las personas que todavía se comunican con nosotros a través de nuestro centro de mensajes muchos saludos para Juan Ramírez también que diario nos acompaña nos dice buenos días amigos ya estamos listos para estar al tanto de lo que pasa en el mundo desde Palauco a Huila saludos y buen inicio de semana muchísimas gracias un abrazo muy fuerte para la región carbonífera ya con el señor Juan Ramírez que en estos momentos pues son las 7 de la mañana con 8 minutos todavía en efecto allá al interior todavía es esta hora antes de pasar con nuestro compañero Ricardo Bueno para cambiar de tema concluimos esto de los asuntos políticos se registra Fabián Acevedo por redes sociales progresistas citando que darán a conocer a la ciudadanía que existe una opción nueva y diferente y de cambio verdadero así es como lo están anunciando es como se pronunció Fabián Acevedo al llevar su papelería para solicitar su registro como candidato a la alcaldía de Piedras Negras por este partido de redes sociales progresistas el candidato detalló que han conformado un equipo de trabajo con personas preparadas académicamente y con la vocación de servicio con el fin de trabajar por Piedras Negras para transformar la ciudad y hacer de ella la frontera fuerte de México uno de los puntos que resaltó en este proyecto por parte del partido es que tendrá su primera contienda electoral es que todas las planillas que están ya preparadas son gente profesional o profesionista otro reto será lograr mantener el registro de esta nueva organización para darle a conocer a la ciudadanía que existe una opción nueva una opción diferente una opción de cambio verdadero y que vamos a trabajar de manera incansable del lado de hombres y mujeres capaces preparados todos profesionistas para lograr este cambio que todos anhelamos aquí en Piedras Negras desde obras servicios públicos de calidad medio ambiente imagen urbana todas las áreas municipales vamos a demostrar con trabajo que la experiencia no está peleada con la edad que tenemos las ganas que tenemos la vocación de servicio y que vamos a hacer de Piedras Negras la mejor frontera una frontera fuerte de México ¿Quiénes se acompañan? Y también hablando de candidatos que se registraron tras haber cumplido con el requisito de reunir las firmas que establece la ley electoral para lograr convertirse como candidato a la alcaldía de Piedras Negras por la vía independiente Luis Enrique Villarreal acudió en compañía de su planilla a solicitar el registro ante el Instituto Electoral de Coahuila resaltó lo complicado que es lograr el apoyo ciudadano por medio de la vía independiente sobre la planilla que lo acompaña señaló que está integrada por gente justamente nigropetense personas trabajadoras citando el buen ejemplo de un ciudadano que labora en una farmacia otro en una mueblería resaltando que no hay ningún empresario en esta campaña que pretende para también lanzarse como candidato a la alcaldía de Piedras Negras Luis Enrique Villarreal Son las 8 de la mañana con 11 minutos y pues ya tenemos en la línea nuestro compañero Ricardo Bueno para platicarnos acerca del arranque prácticamente ya de la Semana Santa con este Domingo de Ramos Muy buenos días Ricardo ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días te saludo en esta mañana de lunes una semana en la cual iniciamos muy diferente a todas las demás a todas las que estamos acostumbrados hoy inicia la Semana Santa uno de los momentos más importantes para todos los creyentes y bueno pues esto previo a esto se vivió el preámbulo Domingo de Ramos el día de ayer durante la misa dominical bueno pues tal y como lo marcan las escrituras se reconoce el pasaje en el cual Jesús entra victorioso a Jerusalén previo a ser entregado y bueno pues se bendicieron los Ramos que es una celebración que se realiza durante este acto y también bueno pues se recordó el momento en cual Jesús tiene que atravesar antes de ir a la cruz platicamos con el obispo de la diócesis de Pedro Negra Salonso Garza Treadinho que nos va a conocer pues más detalles de estas celebraciones que se van a estar realizando durante toda esta semana iniciando prácticamente el día miércoles con la misa carismal donde todos los sacerdotes van a renovar sus votos y también bueno pues esta celebración a diferencia de años anterior bueno este año anterior si se va a realizar de manera presencial pero con poco aforo solamente van a estar los sacerdotes acompañados de una persona que es integrante del consejo parroquial y posteriormente el jueves que se hace el lavado de pies y que también se recuerda la última cena también será de manera presencial y posteriormente bueno pues ya sabemos que el viernes no hay ningún servicio religioso es luto ese día porque se celebra bueno se recuerda más bien la muerte de Jesucristo pero nos va a conocer que se podrán realizar los diacruces siempre y cuando no haya aforo de personas así que pues esto es parte de las celebraciones que se van a estar realizando y también el obispo pues recordó el año anterior empezamos justamente en Semana Santa la pandemia y hoy bueno pues aún hay poder que afortunadamente los casos van a la baja pero que no hay que bajar la guardia que seguimos cuidando bueno pero vamos a escuchar al obispo que nos va a conocer más detalles de todas estas actividades que se van a tener durante esta semana estaba llegando y ahora después de un año si nos encuentra cansados ya ha sido mucho estar batallando con esta epidemia ahora la Semana Santa es la oportunidad para cargar baterías por una parte para que quienes estén fuera y quienes sigamos en la ciudad continuemos con los cuidados porque pudiera ser que por la baja como lo hemos comentado por la baja de casos creyéramos que ya no hay riesgo y el riesgo es exactamente el mismo exactamente el mismo y quienes salgan que tomen todas las precauciones porque también en los lugares de paseo de recreación también hay mucho riesgo ojalá que esta Semana Santa pongamos todo lo que esté en nuestra parte para no volver pues ahí está la información por parte del obispo Ricardo y es acerca de todos estas celebraciones que se van a llevar a cabo para algunas si va a haber apertura ahí en los templos pero pues lo más recomendable sería también a través de las redes sociales las transmisiones en vivo que se llevan a cabo ¿Qué tal Roxana? Muy buenos días así es en efecto ese es un punto muy importante que si habrá bueno pues las celebraciones de los distintos pues cultos y servicios que se realizan en esta en esta Semana Santa habrá apertura también para las personas pero pues lo más recomendable es mejor seguir las transmisiones que cada parroquia estará realizando a través de sus distintos redes sociales esto bueno pues con el fin de seguir cuidándonos sabemos que los contagios van a la baja pero es importante bueno pues mantener todos los cuidados no bajar la guardia y así bueno pues esto para el beneficio de toda la población pues estaremos al pendiente de las actividades que confirmen que se estarán realizando por parte de la Iglesia Católica y lo que se permita también coincidiendo con el asunto del Comité de Salud Ricardo así es estaremos muy pendientes Rodel conforme vaya avanzando la semana para ir dándole a conocer a la ciudadanía todas las actividades que se estarán desarrollando pero pues si es un hecho que definitivamente actividades que incluyan pues a lo más una persona no se van a poder realizar se estarán realizando algunas estrategias esto pues con el fin de no perder la esencia de esta Semana Santa en efecto pues muchísimas gracias Ricardo por la información y que tengas excelente jornada muy buenos días son las 8 de la mañana y 16 minutos aquí en los municipios de la frontera 7 con 16 para el resto de la república gracias a todas las personas que están todavía conectadas con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo le comentamos también que puede compartir esta transmisión por si usted pues no no tuvo tiempo ya de vernos puede hacerlo un poquito más adelante se queda grabada ahí la transmisión para que usted se mantenga bien informado al horario en el que usted puede claro y una buena reflexión en torno a las noticias que no solamente pues podemos escucharlas y quedarnos con la novedad de algún dato o algún acontecimiento trágico sino que se pueden utilizar propositivamente es justamente lo que nos platica uno de nuestros seguidores habituales que es J. Ricardo R. Martínez que nos envía esta fotografía que la vamos a presentar a continuación de un extintor que dice que en relación a una noticia que vio fue que se decidió rellenarlo dice buenos días soy J. Ricardo R. Martínez estas son mis medidas de prevención actualmente contra incendios lo que me hizo reaccionar para llenar este extintor fue la noticia del taquero hace algunos días que se le quemó su casa dice estuvo 15 años guardado este extintor pero bueno pues ya con el reportaje se animó así es dijo ya con esto que pasó se animó a poder echarlo a andar de nuevo que esto bueno pues lo hizo reaccionar ir a rellenar el extintor de inmediato y luego nos comenta nota curiosa este extintor era de la presidencia bendita corrupción eso es lo que nos comenta este radio escucha aquí y bueno pues bien por él que ya tomó precauciones ante esto estaría muy bien es recomendable también que usted tenga ahí en su domicilio pues aunque sea uno de estos extintores chiquitos pero pues estar muy al pendiente porque como son chiquitos entonces en el momento en que vaya iniciando el incendio o el fuego es para que luego luego pues uno lo extinga rápidamente o pues de ayuda en lo que los bomberos pueden llegar puede ser bastante útil y le preguntamos ahorita adicional a través de un mensaje también que que costo le había reflejado no el rellenar el extintor dice que 456 pesos o 465 algo así entonces pues bueno para que lo considere quien tenga por ahí en su casa algún extintor en desuso pues lo puede rellenar claro que sí ahí pues está la recomendación y bueno para que usted también se haga de uno no hay en su caso ahorita que están a la orden del día los incendios y también recuerde si usted va a salir de viaje en este periodo vacacional en esta semana o para el fin de semana de semana santa bueno pues recuerde que tiene que desconectar todo todos los suministros de luz de agua de gas para evitar justamente este tipo de siniestros en su domicilio otra cosa también que le comentamos fue acerca de un servicio social que se publicó el fin de semana y muchísimas gracias de verdad a todas las personas que pues compartieron toda esta información acerca de un perrito que estaba aquí muy desesperado muy asustado el pasado fin de semana aquí en las instalaciones de nuestra estación él estuvo ahí en el estacionamiento pero no quería que nadie se le acercara era un perrito yo creo que sí de hogar porque no traía collar tampoco pero no quería que nos lo acercáramos ni siquiera para darle agua y pues un agradecimiento ahí sobre todo a la organización de amor canino que fue quien sí nos nos contestó y fue quien le publicó ahí todo su lo compartió esta información y pudo llegar a muchísima gente ya la verdad sinceramente no supimos qué pasó porque el perrito se fue estábamos al pendiente de él pero de repente ya no estuvo ya no lo vimos entonces también estuvieron aquí publicando que lo habían visto también ahí en bodega ahorrera y bueno pues allí un llamado si usted lo llega a ver o así si llega a ver algún perrito que esté necesitado algún animalito alguna mascota pues reportarlo ante todas estas organizaciones algunas no nos contestaron entonces pues ahí les encargamos también que se estén al pendiente de todos los mensajes por parte de la ciudadanía amor canino fue el único que sí nos contestó y que apoyó en compartir esta información para que llegara a mucha gente también hubo unos contactos ahí que nos pasaron de que habían estado buscando también a una mascota estaba pues prácticamente igualita pero también estuvimos marcando con esta persona pues pasaron dos horas y nunca llegó entonces yo creo que estaba muy seguro de que no era no sabemos la verdad pero bueno pues muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan compartiendo todo este tipo de servicios sociales y si encontraron al perrito si lo ubicó quien lo estaba buscando o tal nos pueden compartir también sería bien recibida la información para cerrar el caso en particular y a estas organizaciones que atienden a animalitos pues también que se pongan las pilas para que estén bien al tanto de este tipo de casos y que también recomienden que se puede hacer cuando alguien se encuentre un perrito a donde lo puede llevar uno que esté sano y salvo no llevarlo a una perrera donde corre el riesgo de que lo vayan a dormir o cosas así donde lo vayan a sacrificar sí fíjate también fue un problema no tanto un problema sino que más bien desesperación e impotencia porque estábamos aquí nosotros al menos yo no tengo mascotas y no sé cómo actuar con ellos o no sé cómo acercarme pues él se asustaba y se hacía hacia atrás entonces ahí ya no sabemos cómo nosotros o no supe yo cómo manejarme allí con él entonces pues muchísimas gracias para todas las personas que compartieron esta información esperemos de verdad que él ya esté en casa y si ya está en casa pues también háganoslo saber para pues poder agradecerle a todas las personas que compartieron toda esta información en efecto de antemano muchísimas gracias son las 8 de la mañana con 22 minutos nos iríamos con nuestro compañero Israel Palacios a toda la información deportiva gmn en los deportes gmn gracias